Música Efectivamente, estamos trabajando en este tema de titulación y hace 34 años, se atiene todo ese tiempo elaborando en este tema de reconocimiento y titulación de tierras. Y estamos ejecutando esta actividad en áreas de Amazonía como son Loreto, Mare de Dios, Apurímac, en la zona de Selva Central. Básicamente son nuestras zonas donde actualmente estamos trabajando todo este proceso de reconocimiento y titulación de comunidades, tanto nativas como también campesinas ribereñas en Amazonía. No, definitivamente, porque el hecho de que las comunidades aseguren la propiedad de su territorio, les da básicamente una seguridad y una estabilidad, porque de lo contrario son solamente poblaciones que están asentadas en un lugar en calidad de posesionarias, y eso no les da ninguna seguridad frente a, por ejemplo, invasiones de madereros o de mineros, o de otras, o simplemente personas que están ocupando tierras, y frente a eso las comunidades, si no tienen una propiedad, digamos, saneada, no pueden hacer frente a todo ello. El hecho de que una comunidad tenga ya su territorio demarcado, intitulado, es un freno para que ingresen madereros ilegales, por ejemplo, a sacar madera, y deteriorando el medio ambiente. Eso no significa, por supuesto, que las comunidades no saquen madera. Sí extraen madera, pero ya en base a planes de manejo, porque su misma situación de comunidad nativa hace que, de acuerdo a la ley, hagan las respectivas gestiones para que obtengan el permiso forestal, y el permiso forestal implica, entre otras cosas, que ejecuten esa actividad, pero en base a planes de manejo. Entonces, eso definitivamente contribuye bastante a que se haga un uso racional del bosque, en base a todo un procedimiento que ya está establecido de acuerdo a la ley. Bueno, si analizamos la ley actual de comunidades nativas, definitivamente la respuesta es sí, porque, de lo contrario, estaríamos frente a poblaciones de la selva, a poblaciones indígenas, sin ninguna seguridad jurídica sobre su territorio. Antaño, cuando no existía esta ley actual, en los años 70 para atrás, prácticamente las comunidades nativas no tenían ningún instrumento legal para hacer la defensa de su territorio, y eso justamente originó una serie de problemas con colonos, con personas que ingresaban a la zona, y se posicionaban en los territorios. Entonces, ahora con una legislación con que se cuenta en Perú, y que permite que las comunidades aseguren su territorio mediante un título de propiedad, entonces eso les da, por supuesto, un sustento y una seguridad de que, bueno, ya nadie puede meterse a su territorio porque están invadiendo una propiedad privada. Sí, efectivamente, es interesante la pregunta, porque en este momento, las comunidades que se están titulando, tienen algunas dificultades ligadas, por decirles, con la presencia de bosques de producción permanente. Hay que señalar en ese aspecto que todavía la norma legal, si bien es cierto, que se ha dado, permite que en estos casos donde existen comunidades que están superpuestas en bosques de producción permanente, tienen la preferencia para que se titulen finalmente, pero hay todavía algunos mecanismos que no están definitivamente precisados, que hacen muy lenta esta tramitación. La última dificultad, por ejemplo, que hemos encontrado es que cuando el trámite ha llegado ahí a la parte final, donde tiene que inscribirse el título de propiedad en los registros públicos, los registros públicos han contestado de que ellos no pueden atender esa última etapa porque para ellos el bosque está inscrito ya y está registrado como una propiedad del Estado. Y eso entonces significa que habrá que hacer una tramitación ante el sector forestal para que ellos definan algún sistema que permita que llegado a esa situación tengan que redefinir su bosque de producción para que la comunidad pueda recién ahí titularse. Es uno. Lo otro es este tema ligado con la clasificación de suelos. Es curioso, ¿no? Las comunidades solicitan la titulación de su territorio que les pertenece y el Estado está en la obligación de reconocer ese derecho. Entonces, frente a ello, el Estado les pide que para que se titule la comunidad tiene que hacer una clasificación de suelos y eso implica que, de acuerdo a las normas que están saliendo, de que esa gestión tiene que ser decidida, digamos, en Lima, por el Ministerio de Agricultura, cuando esa gestión debe resolverse simplemente a nivel acá del gobierno regional. Así que todavía es también un tema que de alguna manera está interviniendo, digamos, en la gestión. Y la última, bueno, puede ser todavía la existencia en algunos lugares de instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura, que todavía a veces no entiende cómo es toda esta tramitación que se ejecuta. Hay que tomar en cuenta que hace años, en los últimos 8 o 10 años, no se han titulado tierras en gran parte de lo que es la Amazonía peruana, con excepción de Loreto, que sí ha continuado. Entonces, lugares como, por ejemplo, Ucayali, Selva Central, no se han hecho titulaciones y, por tanto, el personal que elabora en el Ministerio de Agricultura para atender esta gestión no está, de bien, activamente compenetrado con la tramitación que se tiene que seguir. Y eso obliga a que a estas personas, o sea, a estos funcionarios, se les tenga que capacitar para que poco entienda cómo es el trabajo de titulación y también previamente el trabajo de reconocimiento. Entonces, creo que llenado de estos inconvenientes que he mencionado, definitivamente la tramitación de un título de propiedad a favor de una comunidad nativa va a ser mucho más expeditivo. Esperemos que sea así. Gracias. 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 Gracias.